Seguimos aquí con Miguel Ángel de InfoES, porque lo prometido es, tenemos aquí un altavoz que nos está haciendo ojitos y aparte de eso también nos ha hablado de que vamos a tener una aplicación que se va a estar presentando aquí en vivo e indirecto en Principios de Éxito. Así que como tú quieras, tú dinos qué hacemos primero. Vamos a hablar de la aplicación, porque vamos a hablar del altavoz, luego damos un pequeño repaso. Está a partir de hoy la aplicación de punto de encuentro, aplicación oficial de punto de encuentro para el sistema operativo Android. Entonces, hay gente que pregunta, bueno, pero es que yo no sé, yo no entiendo de esto. Yo tengo Android o no tengo Android. Pues hay dos claves. Si no tienes un Nokia y no tienes un iPhone, tienes Android. Si no tienes Android. Porque si tienes iPhone, tienes el sistema operativo de Apple, el iOS, ¿no? El iOS. Ahora, sin embargo, Nokia, ¿qué usa? Ah, Windows Phone. Son esos tres sistemas operativos. Hay más, hay más. Hay más. Hay BlackBerry, hay Moxie, la Firefox, hay... Pero todos esos se van en Android. No, son diferentes. ¿No? También, madre mía, madre mía. Pero lo más importante son esos tres sistemas. Entonces, muy fácil. Tengo un Samsung, tengo un HTC, tengo un Huawei, tengo un LG. BlackBerry. BlackBerry. No, por si BlackBerry admite aplicaciones de Android. Ah, vale. Te metes en la tienda. Es que yo no lo entiendo. Esto me lo instaló mi hijo. Le dices a tu hijo, coge el teléfono y instala mi ubicación de punto de encuentro. Solo tienes que meterse en la Google Play, en la Play Store y poner punto de encuentro. Y ahí veréis el logotipo de punto de encuentro y se cargan en la aplicación. Madre mía, ya la tengo. ¡Cómo mola! La estoy viendo. Tú tienes Android porque es Samsung, ¿eh? Sí, 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 claro. Te quiero ver ahora mismo bajando la aplicación. Me la voy a bajar ya. A ver, Sai, de que está en los controles, bájate la aplicación de punto de encuentro, que si no, no vengo a hacer más programas aquí. Bueno, lo que tienes que hacer es algo muy importante. Es descargarse la aplicación y puntuarla con cinco estrellas y darle un buen beneficio. Claro, con cinco no, con diez. Cinco porque no tiene más. Vamos a darle un pequeño repaso, mientras que los de la radio y los que estén en sus casas tendrán que descargarse la aplicación para verla un poquito por encima y los que vayan a ver el vídeo en YouTube, pues le pondrán unas canturas de pantalla. Durante este vídeo lo vamos a estar pasando en el auditorio de punto de encuentro en vivo y en directo durante algunos días. Vale, vale, vale. Luego intentaremos hacer un vídeo promocional sobre la aplicación. Bueno, es muy sencilla. Hemos puesto el típico menú de iOS porque ellos no se pasan de su plataforma. Entonces, al hacer la aplicación de iPhone, que la haremos en un futuro que sea muy parecida a la de Android. Bueno, tiene unas partes, que es la versión web, donde le daremos a la primera parte que pone el punto de encuentro y te la enlaza directamente con la página web. Ya no podemos decir excusas de, es que no sé a qué hora era la reunión. Sigue, sigue, sigamos. No, no sabemos, no sabemos a qué, por ejemplo, decimos, a ver, es que no sabemos a qué hora era la reunión, no sabemos, por ejemplo... Nos está diciendo que hay una llamada, la recibimos, te parece, porque a lo mejor te quieren hacer una pregunta importante. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Buenos días, pastor. Hola, Patricia, del grupo Ágape. Estamos en una sección de informática. No me digas que te quieres ganar el, todavía no es el concurso, ¿eh? Ya, sí quiero, sí quiero. Ah, no, no, pero hay que esperar, porque no hemos dicho todavía las bases del concurso. A ver, es que dijeron los dos de la tarde. Ah, mira, es que está con el rollo de ese, ¿eh? Madre mía, bueno, pues lo que tenemos que hacer es colgar, terminamos la aplicación, ¿no? Sí, cinco minutitos y terminamos la aplicación y ya decimos. Ponte con el dedo en el teléfono para marcar y ser la primera, ¿vale? Vale, estaré a los dos de setenta. Venga, gracias, Patricia, adiós. Esta es como lo que has suscitado tú, estás... Madre mía. Pero me llaman los concursos, ¿eh? Bueno, vamos a la aplicación. Tiene un pequeño menú donde, bueno, podemos entrar directamente a la página oficial de punto de encuentro para que luego no empiecen a decir, no, es que, ¿cuándo era lo de la actuación de tal? ¿Cuándo era la...? Sí, el evento no sé qué, la actividad no sé cuánto. Es que nunca me entero, porque es que el papel que me dieron en la reunión lo he tirado. Sí, sí, y el teléfono también lo has tirado, ¿no? No, el teléfono no lo he tirado. Entonces no tienes la aplicación instalada. No, pero es que esta aplicación es genial para todas las, incluso, organizaciones de todo tipo, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa? Que digo, bueno, pero a mí, esta aplicación, aparte de ver la página web, ¿qué hago? Pues, bueno, aparte de ver la aplicación de la página web, ¿qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, puedes ver las reuniones en directo porque tiene un enlace al canal de YouTube de punto de encuentro. ¡Oh, qué impresionante! ¡La ola, la ola! ¡Qué impresionante! Donde puedo ver todos los vídeos que hay en directo de todas las reuniones, las actividades. Que hay en todas las actividades en directo. ¿Qué más tenemos? Pues, yo quiero mejorar cómo motivarme, cómo ser un líder. Desarrollo personal, ¿no? Tenemos también el canal, por el Frank Esada, el canal de nuestro motivador, coach, competentista, Frank Esada, que tenemos aquí al lado, donde entrará directamente a su canal de YouTube, donde veremos todas las pautas y todas las píldoras para entrar. Redes sociales, Facebook, el canal de Facebook, donde tenemos todas las aplicaciones de todas las noticias de Facebook, que te van notificando. O sea, por ejemplo, si alguien ahora de la red de punto de encuentro... Me están dando ganas de sacar, de quitar el iPhone y tener una... Si hará alguien... Hazte de Android, pastor. Hazte de Android. Si hará alguien... Alguien, por ejemplo, en la fanpage de punto de encuentro, pusiera, por ejemplo, mañana vamos al parque de atracciones con los jóvenes. Te saltaría una notificación con un logotipo de punto de encuentro donde tú dirías, anda, algo de... Una noticia de punto de encuentro. Y le darías y te diría... Todas las personas que son responsables de algún área de punto de encuentro, tienen obligatoriamente que bajarse esa aplicación. Pero obligatoriamente. Porque a partir de ello ya, pim, pam, pum. Claro, claro. También Twitter, también la aplicación de Twitter, donde tú le darías y verías el Twitter oficial. Una cosa muy importante que hemos añadido en esta aplicación, porque vamos a añadir la aplicación de iVoox, pero nos hemos dado cuenta que es mejor implementar en la radio, la radio de punto de encuentro donde tú le darías directamente. No me digas. Y entras en la radio, donde están todas las predicaciones, música... ¿Qué tienes tú? Bueno, vamos a darle un momento al play, subir un poquito el volumen. ¿Qué pasa? Vale, se escucha, ¿no? Vale. ¿Qué cosa buena tiene esto? Que tú bloqueas el terminal, lo dejas bloqueado, y con los cajos tú sigues escuchando la música. Claro, porque está a través como de una aplicación de... Claro, está a través de la aplicación. Tú podrías estar escuchando, metiéndote en Twitter, en WhatsApp, jugando a un juego... O sea, eso es un todo en uno. Es un todo en uno. Esto es, punto de encuentro a la palma de mi mano. Qué maravilloso. Impresionante. Estoy alucinando, ¿eh? Entonces, una noticia. La semana que viene, el lunes, la semana que viene, venimos con la aplicación para Windows Phone y para Windows de escritorio. Que estoy en mi casa y tengo Windows y no tengo ordenador. No tengo móvil y no pasa nada. Te instalas para Windows de escritorio y ahí tendrás todas las notificaciones idénticas. Madre mía, todos los chicos de punto de encuentro, por favor, entiendan lo que vamos a hacer. Que toda la gente que está relacionada con punto de encuentro entienda que tiene que abajarse la aplicación de punto de encuentro a través de la Play Store de Google, ¿no? Sí, de la Google Play, que se entren y pongan punto de encuentro. Van mirando hasta que encuentren la aplicación. Claro, están los puestos bajos, pero tenemos que ponerla en el número uno. Hombre, hombre, hombre. Sí, ahí va a estar, ahí va a estar. Hombre. Veréis el logotipo. Pues nada, descargársela y puntuársela con cinco estrellas de hacer un comentario de que está muy bien la aplicación y todas las cosas que tiene. Sí, sí, sí. Vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo porque si no... Muy bien. Como siempre, muy sencillo y muy fácil. La primera persona que llame se lo lleva. Así de sencillo. Así de tajante. Pero necesitamos entonces dar los números de teléfono y necesitamos que cuelguen allí porque hay gente que está llamando, ¿no? Entonces necesitamos que cuelguen porque vamos a plan concurso. O sea, ahora es concurso, entonces tiene que colgar allí. No sé quién estará al otro lado porque llame después. O sea, está clarísimo. Y ahora vamos a dar los números de teléfono y el primero que llame... El primero que llame. El primero que llame. Pero vamos a meter una pregunta, tío. Una pregunta. Sí, sí, sí. Claro. Es que si no... Vamos a hacerlo un poco complicado. Claro, de lo que has ido hablando, de lo que quieras, una pregunta. Porque si es solo por llamar, macho. Que llamen y digan... ¿Cómo se llama el último sistema operativo de Android? Pero eso yo no me lo sé. Ah, pues... No, hombre, pero es que ese... ¿Tú te lo sabes? Yo no he estado tan atento. No, algo más sencillo. Bueno, la primera persona que llame... Y vamos a ver la pregunta que es, ¿vale? Subimos música. La primera persona que llame y que diga qué modelo de teléfono tiene Frank Esada. Ah, ese me lo sé yo. Y yo también. Bueno, ahí ya... Yo también, madre mía. Ese teléfono está calientito. Saide está cogiendo la llamada, pero frustrado, porque dice... Yo no le puedo... No puedo llamar yo. Sí, si no dice el mío, que digan por lo menos de qué número... O sea, qué teléfono, modelo de teléfono has traído tú también. Sí, podría ser, ¿no? Sí, sí, podría ser. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Daniela Solano. ¡Ah, hombre, Daniela! ¡Oh! ¿Cómo estás? Del grupo Ágape. Bueno, ahí está. Mira, te vamos a hacer una pregunta y después un compromiso. ¿Qué tipo de teléfono tienes tú? Un Samsung Galaxy. Perfecto. Te tienes que bajar la aplicación de punto de encuentro. Vale. Si no te bajas la aplicación de punto de encuentro, el altavoz no puede llegar a tus manos. O sea, eso es una cosa que... No sé por qué, pero es una cosa así. Hay que bajársela. Hay que bajársela. Hay que bajársela. Claro. Bueno, ahora la pregunta te la va a hacer el dueño del... Hasta ahora, de momento. Vale, vale. ¿Qué teléfono tiene Franquesada? ¿Qué modelo? Un iPhone 6. ¡Wow! ¡Bravo! Pues, señoras y señores, tenemos que anunciar públicamente aquí en el programa que tenemos ganadora de este super mega ultra altavoz Bluetooth de speaker que es impresionante que te digo algo. Por primera vez en mi vida estoy teniendo envidia en directo en un programa de radio. Ya ves. Porque el altavoz es la caña, Daniela. Así que, bueno, te lo estaremos entregando en esta semana allí en punto de encuentro. Perfecto. Ya sabes el compromiso. Ya sabes el compromiso. Si no te bajas la aplicación no hay altavoz. No hay altavoz. Que va con el color de mi coche, ya lo sabes. ¿Cómo te sientes después de recibir un premio? Ah, súper emocionado. Te digo algo. Cuando lo veas te vas a quedar alucinada, porque yo creo que no te imaginas lo que es. Pero es la caña, ¿eh? Está muy bien. Ah, pues muchas gracias, de verdad. Te lo mereces. Venga. Adiós. Adiós. Lo sentimos por la otra llamada. Porque yo creo que hay una persona ahora mismo que nos está escuchando desde ahí y dándose de los pelos, ¿no? Sí, sí. Está ahí. Patricia y a la mañana. Es que hay que seguir muy rápido. Bueno, pues nos vemos la semana que viene con la aplicación de Windows Phone y de Windows de escritorio de punto de encuentro y con más noticias. A ver si podemos traer otro sorteito. Hombre, si es como el de hoy, cuentas conmigo, pero ya no vengo. Ese día me pongo malo y llamo desde casa. Ese día, Pastor, no vengo a la radio. Tú tampoco, ¿no? Yo hago la insensión por teléfono. Bien hecho, bien hecho. Bueno, Miguel, pues nos despedimos. Hasta la semana que viene. Creo que te quedas por aquí un ratito más. Sí. Y seguimos adelante con Principios de Éxito. ¡Oh!